Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es su revista Los Escribas y bueno, hoy con esta tarde soleada, este, rica, este fin de semana, bueno, pues vamos a iniciar con un tema muy interesante y, pero antes voy a presentar a los autores, los creadores de estos temas, quien dan línea, quien dicen, ¿por qué no hacemos esto? Este, el Jorge Enrique Escalona del Moral. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Y Mari Carmen Delfín Delgado. Hola, tanto gusto como siempre, como cada semana estar con todos ustedes. Perfecto. Y bueno, ahora sí, como decía Aristóteles, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Y sin lugar a dudas lo es, ¿no? O sea, un amigo, tener un amigo siempre es tener felicidad en nuestra vida. Es conseguir la felicidad, es la lealdad, la solidaridad, el crecimiento, y más en la época de la, de la infancia, ¿no? Cuando somos niños, cuando estamos en, desde el jardín, el jardín de niños, ya estamos siendo nuestros amiguitos. Hay, luego, tiene unos amigos desde, desde el jardín, en serio, el jardín de niños, la primaria, la solidaria, un poco la preparación, bueno, la preparación, mucho más vaya, pero me refiero, este, en esa etapa, desde la infancia hasta la adolescencia y la juventud, ya, bueno, la vida va fortaleciendo las amistades y se quedan muchas para toda, para toda la existencia. Eso es padrísimo, ¿no? Y, bueno, ese es el tema, pero, pero vamos a, a enfocarlo en, en esa amistad de la infancia, ¿no? Cuando empezamos a ser nuestros primeros amigos, ¿no? Nuestros amiguitos que, que este, no, pues que mi mejor amigo y que, y que mi amiga y que mi amiguito y que, y este, y luego cosas chusquísimas, chusquísimas, ¿no? Este, una de nuestras nietas, quiero decirles, este, una de nuestras nietas, este, cuando estaba en el jardín, bueno, la más grandecita, cuando estaba en el jardín, había un niño que, ¿cómo la perseguía? Y la perseguía y, y este, y, y la mamá del niño, pues se daba cuenta de esa situación, ¿no? Entonces, pues también mi nieta se daba cuenta de, porque, pues, ahí andaba el canico, atrás, tenía buen gusto, chiquillo. Este, entonces, en una ocasión, en una ocasión, pues, ahí vamos, íbamos por ella al jardín, en una ocasión sale ella y dice, mira, ese, ese, ese niño, ese niño, ese siempre está atrás de mí, pero yo con él no me quiero casar. O sea, no, ya estaba pensando hasta en el matrimonio. Este, pero, bueno, ¿cómo, cómo ven el mundo los niños, cómo ven el mundo los adultos? Este, pero, pues son cosas, se nos hacen chuscas, ¿no? Entonces, vaya, pues es una etapa hermosísima, ¿no? Y cuando los niños empiezan a tener esas amistades donde existe una afinidad, este, es muy, muy, muy padre. Carmen tiene por ahí un, un, este, unas reflexiones acerca de esa infancia de los dos años a los seis y todo lo que sucede. Por eso le vamos a dar la palabra ahorita a ella y que nos comentes acerca de esto. Pues la amistad, hablando de la amistad, el treinta de julio celebró el Día Internacional de la Amistad. Ya saben, la ONU es la que decide y dice qué días se deben celebrar internacionalmente y reconocer. Bueno, esto fue en dos mil once, donde se instauró por primera vez. Y bueno, como bien lo dijiste, la amistad es un vínculo a todas las edades. La amistad es un vínculo muy fuerte, un vínculo que, pues, nos hace estar seguros en muchas situaciones. Y como bien dices, la amistad, la primera etapa de la vida, de la infancia, es muy importante. Estas vivencias que se tienen en la primera infancia son las que definen en nuestra personalidad, son las que definen quiénes somos cuando somos adultos. Y bueno, esa etapa de la amistad empieza, como dices, desde el cunero, desde los primeros años, los dos, tres años, los niños ya conviven, ya juegan. Ahí es una amistad que dice que es de pares, o sea, se identifican, se reconocen, se tocan, pero cada quien juega con los suyos, con sus juguetes o con lo que tenga para estar entretenidos. Pero ese es el sentirse juntos, ya en la etapa más grandecitos es cuando a partir de los seis reconocen ya lo que es ser amigo y mencionan a su mejor amigo. Y bueno, como ya lo dijimos, nos marcan en la infancia algunas amistades, perduran hasta la edad adulta, siendo pues una amistad pura y verdadera. Y mira, algunos acaban desapareciendo, ya no los volvemos a ver, pero otros, aún así, los recordamos con un cariño especial. Y bueno, ayer comentábamos también de mis amistades de la infancia, unos compañeros que tuve desde el kinder, desde el kinder y toda la primaria estuvimos nueve años juntos. Eran unos hermanos, Colomba y Fradí, que bueno, a él lo he visto ya en una situación que no me gustó, este, y pues los recuerdo a los dos, a su hermana, si la veo también en, pues, en sus actividades. Pero es siempre ese vínculo, ese vínculo de que había, desde que éramos pequeños, desde el jardín hasta cuando estuvimos en la primaria. Y pues la amistad es esencial, yo lo dijimos, para desarrollar emocional y socialmente. Estas primeras interacciones están reflejadas muy fuerte ya a los seis años, es cuando ya tenemos nuestro mejor amigo. La importancia de la amistad en esa edad es, como siempre, somos sociales por naturaleza, es reforzar la lealtad, la reciprocidad, el respeto, la empatía, todos esos valores que dan una formación. Además, pues, aprendemos a la resolución de conflictos, aprendemos técnicas de negociación con esas amistades, esas prácticas que tenemos con nuestros amiguitos. ¿Cómo te parece, Enrique? Este, lo que decías que viviste a tu amigo en una condición que no te gustó. Yo también te vi una amiga que me vio recientemente en una situación que no le gustó, me vio desnudo. Dijo, ya se te cayó todo. Pues sí, pues ya no estoy en la primaria, ¿no? Déjenme decirte, Azeca de la Amistad, escribe algo muy breve nuestra querida amiga y maestra Elba Prior, dice, Amistad, existe un delicado y blanco libio tan bello y frágil que una mariposa que ocasionalmente encontramos en el corto lapso de nuestra existencia. Esa flor etérea es la amistad. Y mira, ahorita que decías de la amistad en la infancia, yo estudié en una primaria que está en la colonia Roma, cerca de Plaza de Janeiro de Janeiro, y por la zona, pues evidentemente en esa escuela pública, habíamos gente de verdad que éramos de condición humilde, de condición pobre, y había muchachitos de mayor nivel, y sí se veían algunas diferencias, incluso llegué a tener una maestra que sí nos discriminaba un poco, porque traíamos el suéter, pues un poco ya gastado, ¿no? O sea, éramos pobres. Y bueno, pues la zona era de otro nivel, y esto me hizo recordar, ahí conozco, tuve un gran amigo, un gran amigo, lo recuerdo ahorita, se llamaba, se llama, espero, se llama Raúl Ricardo Ramírez Hernández. Lo seguí, frecuentaron hasta cuando iban a la secundaria, después nos pedimos, pero fue mi gran amigo de la infancia. Y ahorita que hablo de estas clases sociales, pues yo, ya sabes, siempre recomendando películas y demás. Hay una película extraordinaria que se llama Chilena, no se la pierdan, se llama Machuca, y habla precisamente de dos amigos de diferente clase social. En esta escuela, en la época de Salvador Allende, se da lo que se conoce, se buscó como Escuela Nacional Unificada, y aquí es una escuela donde hay niños, digamos, de clase pudiente, y llegan e incorporan a niños pobres para buscar una igualdad social. Y ahí entonces surge la amistad entre Gonzalo, que es el niño rico, y Pedro Machuca, que es el niño pobre, y conviven, pero además ellos nos van a dar una visión de cómo era la visión de Allende, o de la política allendista, y después qué pasa con la dictadura. Incluso hay una parte cuando visita Gonzalo a Pedro, el papá le dice, es que tu amigo va a llegar a ser gerente y siempre será rico. Tú, por más que te esfuerces, siempre serás pobre, aunque trabajes. Interesante una película que no deben dejar de ver, por ahí tuvo algunos premios, vale la pena Machuca, y hay otra, decías los amigos de la infancia que se conservan, a veces es también en localidades más pequeñas, en las grandes ciudades a veces es más difícil, sobre todo porque emigran, ¿no? Pueblo de Madera, que es una película extraordinaria de Manantelio de la Riva, habla de la amistad que tienen dos niños, de hecho la primera escena es, están en la, por terminar la primaria, son las últimas vacaciones, es José Luis y Juan José, pero resulta que Juan José en esas vacaciones ya va a partir de ese pueblo, el pueblo de Madera en Durango, va a partir a la ciudad, será la última vez que estén juntos, y bueno, vemos todas las aventuras de ellos, les encanta el cine, por cierto, hay unas secuencias maravillosas, y se dicen tocayos, tocayo, ¿cómo estás? Hola tocayo, y vemos estos niños como nos, a través de su mirada vemos todo lo que sucede en el pueblo, y al final vemos como Juan José, se va en la camioneta mudando hacia la ciudad, y José Luis, de manera esperanzadora, se despide, nos seguiremos viendo tocayo, sabemos que no van a volver a reunirse, y que eso que sembraron como amistad de la infancia, va a quedar para siempre en sus corazones, dos grandes películas que van de la amistad de la infancia, Machuca, y Juego de Madera, no deben perdérselas, y bueno, un saludo, ojalá, ojalá pueda reencontrar a mi amigo de Primario. Perfecto, muy bien, fíjate que ahora que hablas de esa película, voy a hablar de un libro, muy parecido, bueno, no muy parecido, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Este, se llama La chica del trombón, no sé si conozcas, la historia de Antonio Escarmeta, si conozcan la historia, hombre, Antonio Escarmeta para mí es uno de los escritores uruguayos, de los maestros, de los grandes maestros, y ese libro, vaya, yo cuando lo leí hace unos años, me encantó, me quedé fascinado con él, ¿no? Este, y bueno, habla precisamente de eso, ¿no? De, de los niños, en la época previa a la subida, a la llegada de, de presidente de Salvador Allende en Chile, ¿no? Este, había problemas en Europa, este, en, y, una familia se desinvió, integra durante la Segunda Guerra Mundial, este, y muere el padre, muere la madre, y queda una niña que se salva, la salva el tío, y la lleva, este, por diferentes rutas, huyendo de, pues, de todo esto, y, finalmente, llegan a Sudamérica, y se instalan en Chile. Ahí la niña, este, no la puede tener el tío, y es entregada a otra familia. Entonces, se dice que es el abuelo, ¿no? Entonces, el abuelo, tiene a la, a la niña ahí, y, y este, y bueno, se, se juega con los niños de la zona, de donde ella vive, y conoce a un, posteriormente, la, la joven, viaja, y se instala en Nueva York, y al paso de los años, por formas completamente circunstanciales, encuentra a ese niño, siendo ya un joven, siendo ya un adulto joven, entonces, en la, la historia, este, pues, habla de que ella está metida en cuestiones de arte, y, y de música, y él, y él de, de teatro, ¿no? Entonces, él se llama Nueva York, porque ahí es el lugar donde se encuentra. Es una historia romántica, es una historia bonita, pero también es parte, surge a partir de esa, de esa, pues, de esas historias de vida, que, pues, se han vivido de forma, este, muy trágica, durante muchos años, en Sudamérica, en muchos países sudamericanos, con, con los regímenes, este, militares totalitarios, ¿no? Y, y quiero comentarles, ya aprovechando esto, quiero comentarles que hay, otra, otra novela, bueno, hay otras dos, que hablan de esa amistad de los niños. La primera, es, se llama Siddhartha, de Germán Hesse, ahí, este, pues, los dos son, este, un par de amigos, que estudian en los, conventos allá, este, tibetano, salen al, al mundo, ¿no? A la cuestión mundana, y Siddhartha, este, olvida un poco los principios, por los que se regía, el, el budismo, y entra a una vida, este, pues, no de dispendio, pero una vida normal, donde, pues, hay mujeres, hay, todos los, los placeres, y todas las cosas, buenas y malas, que depara el destino a la gente, ¿no? Entonces, Govinda, tiene un, sigue una preparación mística, ¿no? Y al final, bueno, casi al final de la historia, se encuentran los dos, van huyendo, los va persiguiendo la policía, y brincan una barda, y, y se, y quedan del otro lado, y, y está todo, este, sofocado, este, Siddhartha, ¿no? Por, pues, porque era medio malillo el canijo, ¿no? Es cuando se empieza a encontrar, y, este, y de repente es en esa barda, brinca, y cae, y es Govinda, ¿no? Entonces, ahí se vuelven a encontrar los dos. Uno, lo va persiguiendo la, la policía, por medio malhechorcillo que era, y el otro, porque lo perseguían, la, la, su mística religiosa era perseguida, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a, este, hacer, a reflexionar acerca de cuál es el sentido de la vida. Y, y finalmente, este, quiero comentar la novela de, que se llama Mara y Dan, esta, esta novela, ah, bueno, aquí está La chica del tambor, está padrísima, este, esta, esta novela está muy buena. Mara y Dan, de Doris Lessing, ella fue premio Nobel de, de literatura en dos mil siete, y habla de esa historia de la, de las fugas, es una historia entre fantástica y realista, donde a través de un complot, este, desaparecen a sus padres, y ellos tienen que, que huir de una zona que se ve que es, bueno, se, se percibe que es como una zona desértica, una zona de África, y tienen que llegar al norte de Europa, porque ahí hay agua, ¿no? Entonces, todas las, las cosas que van pasando, todas las experiencias que van teniendo estos dos niños, y es lo que decía Mari Carmen, este, cómo se van aprendiendo a través de la amistad, todos los valores que van a servir para nuestra existencia. Eso es lo que iba a comentar en este momento sobre esto, y vamos a darle el, la palabra a Carmen, porque ella está así como, dice, pues yo, ¿a qué horas, no? No, pues es relacionado con lo mismo, ¿no? La importancia, la importancia de esa convivencia de las amistades en la infancia, y que, pues ya lo dijiste, los niños siempre empiezan con su mejor amigo, pero también, esa edad a los seis, cuando se están definiendo, es común que cambien de mejores amigos, hasta que se enfaden con eso, se decepcionan, es tan pura esa amistad, cualquier cosa tan, pues por sencillo que sea, ellos lo toman como una grave, y dejan de ser sus mejores amigos, se enfadan con ellos, y bueno, es cuando cambian, y pues las edad las tenemos, o los niños, en la familia, en la familia es cuando empezamos a hacer las amistades con el primo, que en el barrio, en el barrio con los vecinitos, con los hijos de las comadres, y después, bueno, ya pasamos a la escuela, donde son los compañeros, pero, como ya se repitió, no hay, no con todos los niños, no podemos tener siempre, una afinidad, o sea, es ahí donde, nos empezamos a, autoconocer, autodefinir, o sea, a buscar la empatía, con otros, igual a nosotros, y pues, qué decir, oigan, la mamá, que es muy importante, en la selección de los amigos, ¿no? La mamá influye mucho, en las amistades, bueno, a veces, con justificada razón, a veces, no, pero, pues, la madre tiene mucho que ver, en este tipo de, de relaciones, y bueno, cuando son bebés, las mamás, para la buena crianza, tienen que, pues, estar presentes, y, estar motivando, a que los niños sean sociables, a que convivan, con otra gente, con otros niños, sobre todo, por lo mismo, ¿no? Porque, pues, ya ven que fuentes, son fuentes de compañía, se practican, están viendo, donde se empieza a practicar, el vocabulario, en los primeros años de vida, luego, sucede, que, los niños, aprenden palabras, que no son usuales, en su casa, tanto, de un vocabulario, aceptable, como de un vocabulario, que no lo es, porque, ¿cuántas veces llegan repitiendo, palabras que son antisonantes, o que, tienen otro significado, sin ellos saberlo, lo repiten, o sea, toda esta, experiencia, es la que se aprende, exploran sus emociones, logran controlar su coraje, o sea, uno se enoja, hasta la fecha, hasta esta edad, uno se enoja, pero, por ese respeto, a la amistad, tiene uno que controlarse, ellos aprenden, esa técnica, de controlar el coraje, de medir la fuerza, intelectual y física, también, ya después, ocurre que los niños, por cualquier detalle, se disgustan, y se, agarran ahí, a sus pequeños golpes, y también, es una forma, ¿no?, de, territorial, también, de conseguir, y bueno, conseguir apoyo físico, y emocional, así es que, bueno, todos tenemos que, en los niños, estar, fomentando, fomentando, porque, bueno, la amistad, siempre es algo muy importante, en la vida de todos, y, pues, en los deportes, los campamentos, los talleres, ser voluntario, es muy bonito, cuando uno es voluntario, en alguna actividad, conoce uno mucha gente, y toda la vida, está uno, haciendo cosas, y conociendo gente, la amistad, es lo que le mantiene a uno, hasta la, hasta la fecha, cuando ya somos adultos, y, recordé, ahorita, que están hablando, de los, y de series, las series, ¿se acuerdan, de los años maravillosos? Claro. Con el tema, tan bonito, de Joe Cooker, con una pequeña ayuda, de mis amigos, fue una serie, muy tierna, que yo creo, que a todos, nos cautivó, en los años maravillosos, precisamente, Kevin, me parece, que se llamaba el niño, Kevin, Kevin, tenía un mejor amigo, y una mejor amiga, que se estaba enamorada, enamorado de ella, y bueno, situaciones, pues, no prácticamente, niñez, sino, ya, situaciones, que ya como adulto, recordaban, y son las anécdotas, que se van, experimentando, y contando, otra película, que tiene muchos años, en el 1982, y que a mí me gustó mucho, este, Cuenta Conmigo, no sé si se acuerdan, esta y va a mí, muy buena, muy buena, esa está basada, en una novela, corta, de Stephen King, que se llama el cuerpo, resulta que los niños, se encuentran a la orilla de la vía, me parece un cuerpo, y de ahí, se desarrollan, una serie, de, pues, situaciones, los mantienen unidos, juntos, hasta el final, y cuando crecen, pues, algunos, me parece que uno fallece, el otro toma otro camino, otro sigue unido, pero un tercero, este, que él confía, que es su amigo, resulta que, lo olvida, así es que son situaciones, tristes, muy tiernas, muy bonitas, bueno, Enrique, que nos siga comentando. Oye, ahorita que hablas de, de las malas palabras, y demás, fíjate que, eh, nuestro amigo, el presidente de la Academia Literaria de la Universidad de México, José Antonio Durán, mantiene amigos, todavía de la infancia, y al respecto, escribió un libro que se llama Alicante, y ahí viene, memorias de, de esta pandilla de joven, de, de, de niños y adolescentes, que vivían en Alicante, este, y hablando de, de, de esto del cuerpo, desde un parrafito, dicen, en el último grado de primaria, mi compañero de banca y yo, teníamos una forma peculiar, de guardar respeto, a una joven y bella, cuando entraba a nuestro salón de clases, para la alegría de todos, cursábamos en el grupo, del maestro Porfirio, y era obligatorio ponerse de pie, cuando algún adulto entraba a la una, de manera que, cuando la guapa y muy bien formada maestra entraba, mi compañero y yo, nos decíamos, permaneciendo sentados, no me paré, pero se me paró, y no nos, precisamente al reloj, pues, ninguno de los dos teníamos, eso de usar reloj, era para los niños ricos, tampoco era el corazón lo que se nos paraba, aunque seguramente, latía más deprisa, con la presencia de la creativa visitante, esa era nuestra forma de rendir honores, a los encantos de tan encantadora maestra, y ahí va narrando, las posadas y demás, un libro muy divertido, con el gran humor que caracteriza, a José Antonio Durán, búsquenlo por ahí, en la Academia Literaria, y ahorita, de las amistades, voy a pasar a la parte trágica, en este libro que recientemente publicaba, se publicó, por manantear entre arenas, de narrativa personal, del premio Juan Díaz Covarrubias, este texto de José Antonio Pacheco, el regreso de mi amigo, ¿no? Exacto, está muy bueno. Este amigo que tiene, y después fallece, de verdad, muy emotivo, y este reencuentro con la hermana, me parece un gran texto, que se puede leer en Implicados, que vale, vale, y rápidamente, ahorita que vemos a la maestra, ¿quién no se enamoró de la maestra? Este, recién vi un cortometraje, que estuvo nominado a la otra, que se llama The Crush, y el niño, está enamorado de la maestra, y le propone el matrimonio, pero después se da cuenta, que tiene novio, se pone celoso, y reta al novio a un duelo, y en efecto, al día siguiente, va a haber un duelo, y el niño lleva una pistola, ¿qué pasará? Busquen The Crush, o el choque, en el cortometraje, y rápidamente, hablando de enamorarse, no puede faltar, un clásico, que es las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, donde Carlitos, bueno, ahí vemos las batallas, esto que hablabas, mi querida Mari Carmen, de los juegos, de las peleas, y de cómo Carlitos, va a la casa de Jim, de su amigo, y se enamora de la mamá, ¿no? De Mariana, que en la película, es Elizabeth Aguilar, en sus mejores épocas, una tercera, mi querido Beto, ya hablé de Julen, y no, de Angélica María, hoy Elizabeth Aguilar, eso es todo, fascinante, fascinante, perfecto, ese libro es maravilloso, y seguramente, ustedes recordarán, la niña que les gustaba, la maestra que les gustaba, es, recuerdos de la infancia, que te marcan, ¿o no, mi querido Beto? Así es, no, definitivamente, fíjense que, bueno, son muchas cosas, las que hay, acerca de la infancia, quiero comentarles, antes que nada, que, este, Charito, Rosario, este, nuestra amiga, del grupo, del taller de manantial, tiene un texto, que a ella le gusta mucho, este, lo ha publicado, así como una forma, de un folleto, y, y se llama, el sapo, y este sapo, habla precisamente, de, de la infancia, ¿no? Pues también los niños, este, en la infancia, pues, pasan momentos agradables, pasan juegos, muy entretenidos, pero también se sufre, ¿no? También se sufre, los cambios de adscripción, como tú decías, por algunas circunstancias, tienes que dejar, a tus amigos en un lugar, y hacer, y hacer nuevos, ¿no? Y todo eso, pues es un, un volver a empezar, y así como ese hay, yo recuerdo, de Carlos Eduardo, que también contaba un, tiene por ahí un cuento, de, de las, este, lo picaresco que eran, los niños en la primaria, y este, y que también se vuelven cómplices, de las cosillas que van haciendo, ¿no? Pero, pero también la, la infancia de uno, ¿no? La infancia de uno, yo tuve un, una, un grupo ahí, porque yo vivía, en el barrio, pues en la provincia, es más chico, se conoce la gente, se conocen los vecinos, donde estaba la tienda, ahí nos reuníamos, y este, y bueno, al paso de los años, pues, como decía Maricano, vas dejando los amigos, no sabes dónde, algunos dónde están, uno de ellos, sé que está por allá, por Mérida, en aquello, o Chetumal, creo, este, otro, lo vi hace como unos tres o cuatro años, este, lo fui a buscar, porque no sabía yo de él, y, y este, pues está en unas condiciones, muy tristes, ¿no? porque su alcoholismo, lo hizo ser ya prácticamente un vagabundo, ¿no? Entonces, pues son situaciones, este, que uno no espera que le sucedan a la gente, ¿no? Y con otro de los amigos, este, estuvimos en la secundaria, en la preparatoria, entramos a sociología los dos, y, este, trabajamos juntos, después yo me fui a trabajar a México, y hubo una oportunidad, y entonces le dije, pues vente para acá, presenta el examen, lo vas a pasar, y, este, y de repente, bueno, pues también, la vida, yo cuando me regresé de México, entré a teléfonos de México, y, y las, esas amistades, pues son las amistades que quedan para toda la vida, pero, pues ya no los ves, ¿no? Ya no tienes el contacto, sabes que por ahí andan, ¿no? Pero, pero no tienes, este, pues, la certeza, y, y no sabes qué hacen, ¿no? En, al momento, entonces, pues siempre hay, hay mejores amigos, yo mis mejores amigos los tuve, cuando viví, yo una temporada viví con una de mis abuelas, pero no nada más yo, ahí vivimos, yo no sé cómo estuvo eso, pero, bueno, sí sé, pero no hay, no hay tiempo para platicarlo, este, pero ahí vivimos varios, varios primos, con la abuelita, en serio, este, viví, pues estaba yo, estaban otros, los primos de otro, de otro tío, y otros dos de, de otra tía, y bueno, el caso es de que ahí, pues era como el asilo infantil, este, entonces, no, pues, esos, ellos eran, pues mis amigos, porque jugábamos, fuimos a la escuela, y en la tarde jugábamos, en la noche jugábamos, y jugábamos, y jugábamos, y, pues hasta la fecha, yo sigo jugando con la vida, este, Mari Carmen, platícanos. Oye, y se pueden encontrar ahora, en el asilo Bundé. Ándale, sí. Este, adelante, Carmen. Sí, pues, eso, las amistades entrañables, sí, se recuerda, uno, muchas amistades que han pasado en la vida, por circunstancias del destino, se van quedando, muchas amistades no son por lo realmente fuertes, y, pues, se rompen, se desintegran, se rompe el vínculo, pero, las de la infancia perduran, siempre se recuerdan, como dices, aunque ya no veas, a, los niños, que ya son adultos, bueno, los sigues recordando, y hay veces que, ya no los ves, pero porque fallecen, por una, u otra situación, dices, ¿cómo? Si yo recuerdo cuando era un niño, lo que hacíamos, esto, y de repente sabes que murió, y, pues es muy triste, ¿no? Y en esta situación, que estamos viviendo, pues se han perdido muchas amistades, mucha gente, y, pues, así son las cosas, ¿no? Lo importante es mantener el vínculo con que tenemos, de la amistad, porque es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, y nos volvemos, pues, cómplices entre todos los amigos, nos reforzamos, igual que en la infancia, nos reforzamos, nos alimentamos, pues nos damos la palmadita, cuando algo sucede, y, pues, para eso somos los amigos, y, como ya dijimos, es muy importante, en la infancia, ha comentado usted, libros que son para adultos, pero yo tengo aquí unos libros que son para niños, que hablan de la amistad, libros infantiles, que siempre me ha gustado hablar mucho del tema de la literatura infantil, tenemos un libro de un escritor que se llama Anthony Brownie, que se llama Casita Linda, este libro es acerca de la amistad de un gorila y un gato, está basado, no sé si recuerdan, un experimento que hicieron hace como ocho o diez años, donde una gorila que la criaron, este, pues como si fuera persona que la gorila sabía leer, la gorila se expresaba, le pusieron un gato, para que semejara a un bebé, cada que ella lo adoptara como bebé, pero no lo adoptó como bebé, porque no lo creaba, lo adoptó como amigo, o sea, y lo tuvo como amigo, esa es la historia que cuenta este libro infantil, el principito, ya saben, esa amistad con el zorro, todo el valor, los valores que expresa el libro, o se llama Amigos, de Michael Foreman, es la amistad entre un gato y un pez, ya ven que pues, el gato es el que, tiene que comerse al pez, pero en esta ocasión, el gato está afuera, y el pez lógico, en la pecera, lo contempla, se van haciendo amigos, traen una relación de amistad, y entonces, el gato dice, yo soy libre, pero el pez dice, yo también quiero ser, y es una historia muy tierna, que pues, él ayuda a su amigo el pez, a ser libre, y el árbol generoso, también, muy tierna, de Shel Silverstein, esta es una amistad entre un árbol, que se expresa, que habla, como son las historias infantiles, y un niño, y finalmente, pues, va creciendo, tanto el árbol, como el niño, crecen a la par, este, él lo abraza en sus ramas, platican, comenta, le da sombra, con sus ramas, lo refresca, cuando hace calor, pero al final, cuando ya el niño es adulto, y el árbol ya es viejo, el niño, el adulto ya, tiene una necesidad muy grande, y el árbol se ofrece, da su vida, porque dice, si tú necesitas, y no tienes, y necesitas, es madera, cortamente doy mi vida, por la amistad que tenemos, para que tú tengas, que sirva, como, un remedio, para hacer lo que tienes, y la cebra Camila, de Marisa Núñez, es argentina, está ilustrada por Oscar Villán, es la amistad, de una cebra, que pierde sus siete rayas, una araña, y una serpiente, entonces, ahí, este, pues todas se preocupan, se identifican, y van a la busca, de las rayas, de la cebra Camila, y bueno, pues es literatura, que también sirve, para reforzar, en los niños, el concepto, de amistad, muy bien, este, Enrique, algo para culminar, tenemos cinco minutos, bueno, muy bien, yo recuerdo, a mis amigos, ahorita que decías, estos vínculos, que se rompen, benditas redes sociales, mi papá, que en paz descanse, le empecé a hablar, de Facebook, mi papá ya no veía, le empecé a hablar, de Facebook, me contó, de sus amigos, se acordó, de los nombres, encontramos a varios, por Facebook, a lo mejor no a ellos, sino a los hijos, y logramos, que recordar ese vínculo, que rescatara, esa infancia, hoy, eso nos lo permite, y por eso digo, benditas redes sociales, nos acordamos del nombre, del amigo a la amiga, lo podemos encontrar, y relocalizar, no quisiera, irme, sin de verdad, recordarle dos, 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 recomendarle, dos grandes, obras de teatro, que están en YouTube, primero, Roma, al final de la vía, y hago una ocasión, la recomendé, véanla, es la amistad, de dos, dos niñas, desde, que están en el kinder, hasta que están viejitas, 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 vemos la transformación, sobre todo la versión con Julita Ortiz, es maravillosa, y otra más, lo vi hace unas dos semanas, para que recuerden su infancia, Alberto, Maricarmen, amigos, véanlo con sus nietos, con sus hijos, se llama Mundo Lidondo, es una, con la compañía, Spasmo Teatro, de España, un recorrido, por el mundo, extraordinaria, Mundo Lidondo, y Roma, al final de la vida, créanme, van a recorrar su infancia, y van a querer, van a volver a ser niños, saquemos ese niño interior, y bueno, no se pierdan, no pierdan a sus amistades, se pueden recuperar hoy, gracias a redes sociales. Sí, exactamente, y tienes toda la razón, este, en el grupo de amigos, con los que trabajé en la Ciudad de México, hace más de 30 años, que los perdimos, y a través de las redes sociales, volvieron a ser un grupito, este, y bueno, este, fíjense que, investigo, buscando por ahí, acerca de, de los niños, pues en uno se encuentra muchas cosas, ¿no? O sea, este, difícilmente luego se encuentra una cuestión de amistad entre los niños, más que los guionistas de, de, del cine, o alguna gente que hace algunas historias, algunos cuentos, y la mayoría son infantiles, son, este, de niños para niños, o hechos especialmente para los niños, no con la visión de un adulto a un niño, ¿no? Este, pero, y de, de esa misma forma, este, surge otros, otras investigaciones, que hablan acerca de la infancia, fíjense que, que es muy curioso, porque muchas veces, uno no se detiene, a, a, al análisis más profundo, pero, eh, América Latina, este libro habla de América Latina, los niños en América Latina, ¿no? Este, a lo largo, pues, inicia con, con una visión europea, del siglo, a partir del siglo XVI, donde los niños eran considerados como adultos pequeños, y, este, y tratados de igual forma, este, no había una, una importancia, no, no, eran como seres inexistentes, este, en el siglo XVII, es cuando empieza ya un poco, este, algunas cuestiones pedagógicas para, este, la enseñanza hacia los niños, y los juegos, ¿no? A valorar un poco los juegos, en la época de la, de la ilustración, la, Juan Jacobo Rosó, y John Luke, son los que les dan lineamiento a las familias, no, en, en serio, hasta la fecha, hay familias tan desintegradas, donde los niños tienen un sufrimiento, enorme, ¿no? Niños abandonados, niños, este, solos, niños con hambre, niños, este, que, que buscan biología, a sus, a sus, parientes biológicos, y no los encuentran, y hay una angustia, y una soledad tremenda, ¿no? Entonces, este, estamos hablando de la época actual, este, ya ha sido tan frecuente las migraciones centroamericanas, que la, la vemos como nota intrascendente en los periódicos, en las noticias digitales, o donde ustedes busquen, pero, este, ciento cuarenta y tantos niños en un tráiler la semana pasada, ¿no? De ciento sesenta y pico de gentes, este, más de la mitad eran niños, eran infantes, que van en busca de los Estados Unidos a ver si consiguen, este, ubicar a sus padres, y si no, ¿qué onda con esos niños? Pero, ¿qué pasa también con las familias que les permiten hacer eso, ¿no? O sea, ¿será también tanto la pobreza? ¿Será el, el, el búscate un futuro y, y este, y sálvate, ¿no? Si yo no puedo salvar. O sea, hay cosas tan terribles, ¿no? Pero, pero los que están ahorita, o los que están cerrados por la pandemia, ¿cómo hacen tus amigos hoy? Estás, este, exacto, ¿no? Exacto, que, este, la, toda la historia de, de todos los pueblos de América Latina, hablan de, de, este, de, pues, de villanos, de gente heroica, de, este, de caudillos, de héroes nacionales, caballos, y, este, montados a caballo, en muchas formas, o viendo para allá, y que no sé qué, el, este, gobernador, o el presidente del país, se está acabando el minuto, este, pero, pero hay otra cosa, miren, nunca se habla de los niños, para hacer esa historia, del, de los niños en América Latina, hay muy, ah, pues, sí, les decía yo, no, es una tristeza ver, que hay muy pocas referencias, de los niños en la historia, de los pueblos latinoamericanos, en México tenemos dos referencias, que es una, los niños héroes de, que defendieron, el castillo de Chapultepec, y el niño artillero, el pípila, pero los dos, están ubicados como si fueran parte, de una cuestión bélica, más que como una cuestión, de su propia, este, idiosincrasia, en ese momento, que es la infancia, ¿no? Entonces, con esto concluyo, y, nada, se despide de ustedes, Jorge Enrique Escalona del Moral, le damos la palabra. Gracias, amigas, amigas, ahorita que hablamos de la mitad de la infancia, este, volquémonos también, a acompañar, a nuestros, 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 para que, tengan una infancia, memorable, una infancia grata, hoy que tenemos, con esta experiencia, lo que podemos dar, y lo que podemos compartir con ellos, que seamos también, parte de esa infancia, feliz, como decía Mari Carmen, tiene razón, y se señala, la infancia es destino, pues, recordemos nuestra infancia, y demos la mejor infancia a los demás, un abrazo. Gracias, Mari Carmen. Así es, pues, terminamos con este tema, muy agradable, muy importante, trascendental, sobre todo, por la formación, y también, por tomar en cuenta, a los niños, que como dices, a veces son, pues, tratados, como si fueran, unos adornos, unos juguetes, unos objetos, a veces, como si no existieran, y, pues, esto es, muy importante, porque de tus primeros años, de tu primera infancia, como ya lo dije, depende de, como de tu formación, de tus, días alegres, y, dependen tus éxitos, y de tus días tristes, los traumas, que después nos impiden, hacer muchas cosas, y bueno, bueno, por lo mientras, terminemos esto, con un, un saludo, un abrazo, para todos los amigos, que siempre estarán ahí, que siempre, también nosotros estaremos, y, siempre para apoyarnos, con el abrazo, aunque sea a distancia, pero pues las amistades, son para eso, para dar fortaleza, y, para dar cariño, feliz, fin de semana, a todos. muchas gracias, muchas gracias, pues como dice, Mari Carmen, un saludo, muy afectuoso, a todos ustedes, amigos, que, nos esben, que nos esben, dije, que nos ven, nos vemos, hasta la próxima, adiós.